Como lo anticipara en su edición de ayer, Noticiero 13, en el curso de esta semana se conocerán los lineamientos generales y particulares de la nueva política económica y salarial del Gobierno Nacional. Este será el epílogo o el desenlace de un proceso que ha tenido en los últimos 10 días, sus momentos más culminantes, al reunirse en la Casa de Gobierno, dirigentes de todos los sectores gremiales con el Presidente de la Nación. Estamos en este momento en la CGT, un edificio en el que hace 15 días se observaba muy poco movimiento para hablar con quien está al frente de esta organización obrera. Concretamente, hace 15 días, por la gestión de la persona a quien hoy entrevistamos, nadie apostaba a ganador. Pero las cosas han cambiado fundamentalmente. Hoy hay que esperar bastante tiempo para poder entrevistar al señor Valentín Suárez. Señor Suárez, ¿a qué se debe su pertinaz obstinación en que no se conozca o que no trascienda su participación en todas las gestiones que culminaron con el diálogo Presidente de la Nación, dirigentes gremiales? Bueno, yo no me abstino, simplemente digo que estos procesos se dan por la intervención de mucha gente que quiere solucionar para el país. ¿Cuál es su opinión con respecto a la decisión de los dirigentes gremiales de suspender el paro que iba a efectuarse el 1º y el 2º de octubre? Bueno, Miguel, en esto hay una cosa muy curiosa. Hay mucha gente que supone que los dirigentes obreros son unos monstruos sagrados que actúan en función exclusiva de sus propias parcialidades. Y yo pienso que son argentinos que quieren a su país y que tienen el mejor deseo de encontrar soluciones para él. Además de encontrar fórmulas eficaces para su representado. De manera que esto hay que entenderlo como un gran acto de generosidad y de patria activa. ¿Usted cree que el Gobierno responderá en la medida que ese gesto a su criterio merece? Bueno, yo pienso que sí. Intencionalmente debe responder a ello. Señor Suárez, la gestión es obligada que oportunamente le encargará el Gobierno Nacional. ¿Cómo marchan a partir de esta nueva situación? Bueno, mire, es conocido cuál es la opinión del señor Presidente de la República en esta materia en cuanto a una reunión que se realizó en su despacho hace pocos días con todos los sectores. Y la respuesta de los trabajadores a ese requerimiento del Presidente de la República ha sido unánime, absoluta y leal. De manera que yo pienso que mi tarea es mucho más fácil, por supuesto. Ahora, ¿cómo va usted a componer las cosas para que la representatividad gremial, que sin duda será muy discutida, satisfaga a todos los sectores? Es decir, al grupo de los 20, a los participacionistas, etc. Bueno, yo pienso que en esto hay que actuar con una gran equidistancia y con un gran sentido de justicia. Yo no sé si la tengo, pero por lo menos voy a intentar tenerla para que esto sea justo y que todo el mundo lo entienda así. El Congreso normalizador, que es uno de sus objetivos, ¿podrá ser convocado para el mes de diciembre, como eran sus planes iniciales? Bueno, esa es mi esperanza. Lo que pasa es que me pregunto que se normalicen todas las entidades de gremiales intervenidas para que la intervención sea total. Es decir, que todos los gremios tengan la participación activa que deben tener en la organización de la Casa de los Trabajadores. Volvemos a repetir lo que ya le dijéramos en otro reportaje, señor Suárez. ¿Usted cree que, trasladándonos a términos futbolísticos, este partido va a terminar con un empate? Bueno, no sé. Yo pienso que va a terminar con una solución justa. Y esto ya en el terreno personal. Usted fue llamado para intervenir en la AFA en un momento difícil de esa entidad. Ahora ocurrió lo mismo con la CGT. Si llega, feliz, tengo en su gestión. ¿Qué hará después, Valentín Suárez? Sí, Valentín Suárez tiene su trabajo, le gusta, quiere cuidarlo y volverá a su trabajo. ¿La función pública no? No tengo vocación para eso. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín Suárez. Gracias por ver el video.